La ciudad de México palpita con energía. Se trata de un punto de congregación ancestral, barnizado por las capas de su historia, rica en cultura indígena e hispánica. Es la capital de una nación a la que llegan peregrinos en busca de milagros y para rezar oraciones de gratitud. Es además una ciudad de alto voltaje, rebosante de vida a las 24 horas. Una ciudad que nunca duerme. Especialmente el 15 de septiembre, la víspera del Día de la Independencia de México. Cerca de un millón de personas se congrega en la Plaza Mayor de México para lanzar vítores a una libertad de la que disfrutan desde hace ya 200 años. Larga vida a la libertad, larga vida a la justicia, larga vida a la democracia. En los últimos tiempos, la población de Ciudad de México tiene muy poco que celebrar. Las condiciones de vida de muchos de los 20 millones de ciudadanos que la consideran su hogar, cifra que se ve incrementada cada año en 400.000 personas, son tan precarias que esta celebración de los 200 años de libertad se ve con frecuencia empañada por encendidas manifestaciones que exigen una decidida intervención en materia medioambiental. Ciudad de México se encuentra al borde del desastre ecológico. ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¿Cómo es posible que una ciudad tan espléndida y orgullosa se haya convertido en la metáfora de la catástrofe urbanística? Los modelos generados por ordenador facilitan la visualización del problema fundamental de esta ciudad. La Ciudad de México se encuentra ubicada en un valle a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Rodeada de montañas, algunas de ellas de más de 3.500 metros de altura, se encuentra atrapada en lo que los científicos han dado en llamar un ecosistema cerrado. A diferencia de otras megalópolis, la exangüe circulación del aire no ayuda a limpiar la atmósfera. Y tampoco el valle cuenta con ríos importantes o con una salida al mar para realizar el intercambio de aguas residuales. La atmósfera en la ciudad es densa debido a lo que en inglés se conoce como smog, una suerte de sopa tóxica en la que se cuecen las sustancias químicas en suspensión que van a parar a la capa de ozono. En este lugar del planeta se considera que 8 de cada 10 días la atmósfera es nociva para la salud humana. Se dice que el mero hecho de respirar equivale a fumar dos paquetes de cigarrillos al día. A este problema se añaden las emisiones tóxicas de alrededor de 35.000 fábricas, lo que se traduce en toneladas de elementos contaminantes. Sin embargo, el respirar entrecortado de la ciudad se debe sobre todo a las emisiones de más de 3 millones de automóviles. En efecto, la ciudad de México se encuentra atrapada entre sus limitaciones geográficas y un modo de vida acondicionado por el motor de combustión interna. A pesar de todo, la ciudad lucha por conseguir un futuro más limpio. Miles de talleres de reparación intentan cumplir con la normativa sobre emisión de gases cada vez más estricta y con las inspecciones de los automóviles cada vez más frecuentes. Con el fin de incentivar la utilización del transporte público, el rápido sistema de transporte ha sido considerablemente mejorado. Lamentablemente, sin embargo, las autoridades locales se han visto obligadas a dedicar una gran parte de sus limitados recursos a un problema si cabe de mayor gravedad. La ciudad de México, famosa por sus profusamente decoradas fuentes, se queda sin agua. Cuando los aztecas fundaron la ciudad en el siglo XIV, su superficie estaba salpicada de lagos y rodeada por una cuenca densamente herbolada. En la actualidad, de todo aquel esplendor de verdor, tan solo subsisten algunos bosques aislados. Los lagos también han desaparecido. Los españoles los agotaron para que la ciudad pudiera crecer. En su lugar encontramos 3.626 kilómetros cuadrados de asfalto y hormigón y los restos de antiguos acueductos que antiguamente transportaban aguas de fuentes cercanas. Pero a medida que crecía la población de la ciudad, aumentaban las necesidades de agua. La breve estación de lluvia sirve de muy poco y el río más cercano discurre al otro lado de las montañas. La ciudad de México se encuentra ubicada sobre un vasto acuífero que corre el riesgo de secarse debido al hecho de que el 70% del agua potable de la urbe se bombea desde este depósito subterráneo. La estatua del ángel conmemora la independencia de México. Erigida en 1910, sus cimientos se excavaron a una profundidad considerable por debajo del nivel de la calle. Pero con el paso del tiempo ha sido necesario añadir 23 escalones a su base. Sorprendentemente, el suelo alrededor de la estatua ha cedido. De hecho, casi toda la ciudad de México se está hundiendo progresivamente. A medida que se consume el agua, el acuífero pierde volumen, lo cual provoca el derrumbamiento progresivo de los materiales situados en su parte superior. La mayor parte del centro de la ciudad de México se hundió más de 9 metros durante el siglo XX, en proceso imparable que continúa a un ritmo de 12 a 25 centímetros al año. El problema se ve agravado por canales abiertos que atraviesan el corazón de la ciudad transportando diariamente miles de millones de litros de agua residuales sin tratar que desprenden olores náuseabundos e influyen en la propagación de enfermedades. Estas aguas se vierten al otro lado de las montañas, más allá de los límites de la urbe. Los canales desembocan en el río Dula. En su trayecto, el agua recubierta de espuma, producto de su alto contenido en fosfatos y bacterias mortíferas, envenena todo lo que encuentra a su paso. Antes de que los residuos tóxicos lleguen al Golfo de México, estos hacen un último alto, breve, pero letal. Hace solo 60 años, el Valle Mezquital era un páramo baldío. Actualmente es un fértil oasis debido a que los granjeros, desesperados por la necesidad de agua, utilizan las aguas residuales no tratadas de la ciudad para regar sus cosechas. Jenny García Sánchez apenas sabe nada del agua que sus padres usan para regar los pastos. Tiene nueve años, es una estudiante aplicada y dice que quiere ser médico. Si lo consigue, podría entrar en conflicto con el negocio familiar. Con algunos años de intervalo, el agua contaminada trae el cólera al valle. Es la contrapartida mortal que la mayor parte de estos granjeros han aceptado muy a su pesar. A pocos kilómetros de distancia se encuentra el pueblo de Santa Ana a Huehuepan, prácticamente abandonado. La enfermedad se cobró numerosas víctimas. El agua de riego contaminó el acuífero. Pablo García González es el dirigente de la comunidad. Hace varios años solicitó al gobierno local que construyera una planta depuradora de agua. Sigue esperando una respuesta. La mayoría de los jóvenes ya se dieron por vencidos y han abandonado la población. Hay pocas oportunidades en una ciudad sin agua potable. A los que decidieron quedarse solo les queda la esperanza de que la Ciudad de México reaccione ante el problema. A 80 kilómetros de allí y a una profundidad de 200 metros los equipos de construcción trabajan para ampliar la profunda red de alcantarillado de la Ciudad de México. Una vez finalizado este pasaje subterráneo servirá para transportar todas las aguas residuales no tratadas. Se trata de un ambicioso proyecto constructivo que eventualmente provocará la desaparición de todos los canales de desagüe al descubierto. Al final del túnel una gran perforadora excava más de 3 metros de suelo y roca todos los días. El objetivo a largo plazo de este proyecto es tratar las aguas residuales de la ciudad antes de que ésta llegue al valle de Mezquital. Únicamente el 10% de las aguas residuales de la ciudad se trata en los nuevos tanques de la depuradora. Es tan solo un comienzo esperanzador con la ventaja añadida de que el agua tratada se emplea en otro esfuerzo medioambiental la recuperación del lago Texcoco. Los responsables de su desecación fueron los españoles hace 400 años. Ahora el lago seco vuelve a la vida gracias al agua depurada de la Ciudad de México. El lago Nabor Carrillo es muy importante para la Ciudad de México ya que ayuda a mejorar las condiciones climáticas no solo de la región aledaña sino de la Ciudad de México también. Aporta humedad. El lago recuperado es ahora un refugio seguro para numerosas aves migratorias y locales y constituye una prueba evidente de lo mucho que puede hacerse para mejorar la calidad de vida de la ciudad. Los jardines flotantes de Xochimilco se encuentran en pleno centro de la Ciudad de México. En ellos las horas transcurren pausadamente a la deriva a través de la red de antiguos canales. No obstante el lugar queda retirado lejos de los músicos y los vendedores un mundo aparte al que raramente llegan los extranjeros. Ese debía ser el aspecto que ofrecía la Ciudad de México hace 600 años cuando se fundó sobre una isla en medio de un lago. Al igual que sus antepasados aztecas los granjeros ganaron terreno amontonando barro en sus orillas. Estos campos confeccionados por el hombre llamados chinampas son altamente productivos. El agua se filtra a través del barro y mantiene el suelo húmedo durante los meses secos. Los chinampas constituyen un delicado ecosistema que necesita lo único que la Ciudad de México no puede ofrecer agua. Con los años toda una serie de manantiales locales se agotaron y el agua contaminada entró en el curso de los canales. Los granjeros de los chinampas decidieron tomar cartas en el asunto con la orientación de Lucas Godoy. Su objetivo es salvaguardar parte del suelo más productivo y fértil del mundo con hasta diez cosechas anuales. Recientemente Lucas ha conseguido que las autoridades acepten su propuesta de suministrar a estos canales una combinación de aguas residuales tratadas y agua pura. Para los granjeros que trabajan en estas pequeñas parcelas esto constituye un logro que refleja el espíritu de supervivencia de la ciudad de México. Esta actitud se percibe por toda la ciudad especialmente en un lugar llamado El Capulín vecindario con vistas a una laguna estancada convertida en vertedero de basuras y aguas negras que a pesar de todo es un ejemplo de las conquistas conseguidas. antes la comunidad no contaba con vías asfaltadas el agua potable escaseaba y no existía ningún plan de gestión de residuos los habitantes aprovechando sus días libres han conseguido transformar El Capulín en un lugar saludable y lleno de vida En la ciudad de México la gente ha aprendido a contar con el apoyo mutuo para hacer que las cosas cambien Cada domingo aproximadamente 200 personas asisten a la reunión semanal del Consejo del Barrio Sus habitantes están considerando la posibilidad de construir un invernadero que proporcionará puestos de trabajo Tonio Ramírez se muestra muy interesado Como muchos de los residentes de El Capulín Tonio se gana la vida vendiendo flores Casi todas las mañanas recorre un mercado de flores para mayoristas y selecciona minuciosamente la mercancía Tonio no puede permitirse comprar más de lo que vende Después busca una esquina libre en las calles más transitadas del centro de la ciudad preferiblemente en aquellas con un semáforo que tarde en cambiar Los vendedores ambulantes como Tonio forman parte del paisaje urbano de la Ciudad de México Vendedores de flores payasos adolescentes voceando el nombre de los periódicos a la venta y otros que incluso escupen fuego Todo por ganar unos cuantos pesos y sobrevivir otro día La lección que nos ofrece la Ciudad de México es simple A pesar de toda su historia y todos sus esfuerzos las consecuencias devastadoras del crecimiento e incontrolado sirven al resto del mundo como advertencia medioambiental especialmente a las metrópolis de reciente expansión como por ejemplo Estambul en Turquía La zona de la ciudad que da al mar ofrece un aspecto sofisticado Las orillas del Cuerno de Oro están flanqueadas por elegantes mansiones y templos de culto Por su gran diversidad étnica y religiosa Estambul siempre ha sido una de las grandes metrópolis del mundo La ubicación de Estambul es única y de gran relevancia estratégica Erigida en el punto en que confluyen dos continentes Asia y Europa a lo largo de la historia ha sido el puente entre Oriente y los principales centros de comercio de Europa y Oriente Medio El Estrecho del Pósforo un canal navegable de 25 kilómetros de longitud que conecta las aguas del Mar Negro con las del Mar de Mármara atraviesa el corazón de la urbe Durante más de mil años fue uno de los puntos de referencia del mundo civilizado además de la capital de dos grandes imperios el Imperio Bizantino y el Imperio Otomano Las calles de la mayor ciudad de Turquía siguen siendo un fiel reflejo de su esplendoroso pasado La Basílica Cristiana de Aksia Sofía en la actualidad un museo fue construida en el siglo VI hasta la edificación de la Catedral de San Pedro en Roma su cúpula era la mayor del mundo Muy cerca se encuentra la Mezquita Azul uno de los más magníficos exponentes de la arquitectura islámica Se trata además de uno de los principales lugares de culto de una nación en la que la práctica totalidad de sus habitantes son musulmanes Estambul es una ciudad de raíces antiguas pero inmersa ya en el nuevo milenio con todas las contradicciones de una metrópolis moderna durante siglos sus ciudadanos se han cuestionado sus raíces pertenecen a oriente o a occidente se rigen por la tradición musulmana o por un modo de vida secular ahora además deben cuestionarse las consecuencias de la reciente expansión metropolitana de Estambul que de ser una ciudad de un millón y medio de habitantes ha pasado a convertirse en una metrópolis con un crecimiento descontrolado Ara Guler renombrado fotógrafo ha retratado la vida en Estambul durante los últimos 50 años ahora debe enfrentarse al aspecto en continuo cambio de la ciudad este es el Estambul que Ara añora es el retrato de su amada ciudad fugaces imágenes de lugares que puede que ya no existan todos los días Ara abandona su estudio en busca de una cara familiar o una imagen del viejo Estambul diluida en la nueva ciudad pero cuando se dispone a enfocar su cámara a través de ella solo puede ver la urbe transformada a pesar de todo nunca se cansa de buscar nuevas imágenes en una ciudad al borde del caos los nuevos habitantes de Estambul vienen huyendo de la miseria y la violencia de las zonas rurales muchos proceden de una región turca devastada por la guerra el Kurdistán atraídos por la seguridad y el auge económico de Estambul cada día acoge a más de 1400 personas es decir 43.000 cada mes y más de medio millón de almas hambrientas y sumidas en la miseria cada año en 1955 la población de Estambul ascendía a un millón y medio de habitantes puesto que en la vieja ciudad apenas queda sitio la gente se concentra en las zonas todavía vírgenes de Estambul lo cual ha dado origen a un conflicto entre aquellos que necesitan una vivienda y los que desean preservar los pocos espacios verdes que subsisten esta es la imagen típica que ofrecen los bosques de Estambul de gran belleza y diversidad que abarcan el 45% de la superficie total de Estambul una proporción relativamente importante en comparación con muchas ciudades que apenas cuentan con espacios verdes no obstante estos espacios verdes se encuentran gravemente amenazados nos preocupa su futuro esa es nuestra causa podemos encontrar un triste ejemplo de la pérdida de espacios verdes a orillas del estrecho del Bósforo hasta hace pocos años este palacio otomano del siglo XVII estaba rodeado de un hábitat sano para la vida animal y vegetal en la actualidad se encuentra invadido por la ciudad en expansión una arboleda cercana ha sido completamente arrasada y sustituida por un enorme proyecto urbanístico en su mayor parte desarrollado en el marco de la ilegalidad estos asentamientos de emigrantes reciben el nombre de G.C. Condus cuya traducción literal es construido de la noche a la mañana se trata en realidad de estructuras macizas que el gobierno acaba legitimando la construcción ilegal de viviendas es el método más fácil y rápido para dar alojamiento a una población en continuo crecimiento la afluencia masiva de recién llegados ha provocado problemas de suministro de agua pero no es la primera vez que Estambul sufre escasez de agua como resultado de la presión humana durante el siglo VI los bizantinos construyeron enormes depósitos subterráneos en previsión de épocas de sequía o de ataques enemigos estas cisternas abundantemente decoradas por cierto fueron la reserva de Estambul durante siglos hace aproximadamente 400 años la ciudad presenció un fuerte crecimiento demográfico los depósitos subterráneos que se agotaron a partir de entonces dejaron de tener utilidad y Estambul sufrió una grave crisis de agua con el fin de calmar la sed de la ciudad se construyeron 58 kilómetros de acueductos que conectaban Estambul con embalses situados en las zonas rurales y manantiales naturales justo a las afueras de Estambul los ingenieros otomanos construyeron la presa de Kirazli que apenas ha cambiado con el tiempo la cuenca que suministra el agua sigue siendo productiva y no está contaminada pero los depósitos que se encuentran dentro de Estambul están rodeados de asentamientos ilegales las instalaciones de tratamiento de aguas residuales no adaptadas a la nueva situación amenazan la calidad del agua potable de Estambul el impacto de la emigración en masa sobre la infraestructura de la ciudad es enorme basta con preguntar a aquellos que se ganan la vida en las aguas del Bósforo la pesca ha sido el sustento de muchas familias durante generaciones en la actualidad estas familias se enfrentan a un futuro desalentador al igual que los granjeros del valle de Mezquital en México los pescadores están sufriendo las consecuencias de una ciudad incapaz de hacerse cargo de la gestión de sus residuos en Estambul el porcentaje de aguas residuales tratadas es inferior al 50% el resto se vierte en un área pesquera que en su momento fue de las más productivas del mundo en estas aguas Mehmet of Turk se ha dedicado a la pesca durante casi 20 años a la edad de 18 años su padre le enseñó todo sobre el negocio Mehmet siempre soñó que algún día su hijo sería también su socio pero eso era cuando la pesca turca destacaba como una de las más productivas del mundo en la actualidad esta actividad es exigua la tradición familiar está a punto de desaparecer la mayoría de días Mehmet no puede evitar percibir la amenaza de un peligro aún más grave el bósforo es un canal de tan solo 700 metros de ancho en su punto más angosto y de unos 70 metros de profundidad además de ser uno de los principales canales navegables del mundo este canal atraviesa el corazón de una ciudad gigantesca rebosante de vida diariamente 150 cargueros algunos de ellos cargados de residuos nucleares y de materiales altamente inflamables comparten este canal navegable con 1500 transbordadores y botes de pesca por decirlo lisa y llanamente el bósforo es una bomba de relojería ya se han dado casos de accidentes de petroleros con fatales consecuencias los habitantes de estambul en su día obsesionados por la amenaza de ejércitos enemigos ahora temen que el petróleo y el fuego destruyan su ciudad afortunadamente algunos todavía sueñan con lo que podría ser su ciudad hace 10 años la comunidad de Esenjur era un ejemplo de desastre económico y medioambiental un terreno baldío habitado por los emigrantes más pobres de la ciudad cuando fui elegido alcalde del ayuntamiento de Esenjur su población era de 50.000 personas las calles no estaban asfaltadas no había agua ni electricidad ni alcantarillado la vida era especialmente difícil para las mujeres en una nación en la que a menudo son tratadas como ciudadanas de segunda en Esenjur únicamente el 7% trabajaba fuera del hogar el hecho de que una mujer poseyera alguna propiedad era algo inaudito el nuevo alcalde introdujo drásticos cambios que han tenido consecuencias profundas en la vida de las mujeres decidió construir una nueva comunidad empezando de cero nuestro objetivo se basaba en un enfoque contemporáneo de la ciudad que incluía en su planificación la construcción de hospitales escuelas aceras carriles para bicicletas y guarderías muy pronto se convirtió en uno de los mejores proyectos urbanísticos de Estambul y además era legal para las mujeres de Esenjur todos estos cambios han sido muy ventajosos Ayse Sabas tuvo la oportunidad de desarrollar una iniciativa propia gracias al préstamo de 350 dólares que le concedió una fundación de la comunidad abrió un café su vida ha cambiado ahora posee su propio negocio y ya ha devuelto el crédito el éxito de Ayse y el de la comunidad en su conjunto demuestra la existencia de alternativas para las ciudades a la hora de hacer frente a nuevos desafíos la esperanza también está presente en las imágenes de Ara Guler instantáneas de gentes atrapadas entre dos mundos aunque abiertas a nuevos conceptos y nuevas formas de adaptación al cambio son fotos de gente que busca respuestas respuestas que tal vez puedan encontrarse en una ciudad situada a más de 8000 kilómetros de distancia al este aunque algunos han considerado Shanghái como la ciudad del nuevo milenio en ciertos momentos esta gran urbe china parece debatirse entre dos mundos especialmente a primera hora de la mañana en el famoso paseo marítimo precisamente fue aquí a orillas del río Guampú donde se hicieron patentes las primeras señales de poder económico de la ciudad más rica e industrializada de China hace tan solo 150 años los intereses extranjeros transformaron el tranquilo pueblo pesquero en un floreciente centro comercial de la colonia en la década de 1920 Shanghái era la capital comercial de Asia también llamada la joya de oriente era una ciudad famosa por su vistosidad y sus aires europeos después llegaron los horrores de la segunda guerra mundial invadida y ocupada en última instancia por los japoneses la urbe sufrió enormemente tras la guerra los nacionalistas chinos se hicieron con el control de la ciudad cuatro años más tarde el ejército comunista de Mao liberó Shanghái sin embargo las condiciones de vida empeoraron el nuevo régimen estaba decidido a hacer pagar caro a la ciudad su largo pasado de capitalismo y decadencia a principios de la década de 1970 en plena efervescencia de la revolución cultural los ciudadanos de Shanghái que contaban con una buena formación fueron enviados a campos de trabajo rurales con el fin de ser reeducados la mayoría nunca volvieron actualmente Shanghái ha vuelto a renacer de sus cenizas de nuevo es un puerto de escala de rango internacional al otro lado del río se perfila en el horizonte la silueta de un barrio de reciente creación Pudong es la sede de numerosas multinacionales ubicadas aquí por una sola razón Shanghái está destinada a convertirse en el centro financiero de China tal vez incluso de toda Asia el resultado es una ciudad abarrotada de gente en menos de una década a sus 13 millones de habitantes se han sumado casi 3 millones de granjeros procedentes de las zonas rurales más empobrecidas algunos intentan prosperar vendiendo comida en los mercados locales ni Shah y su familia llegaron hace 4 años Shah tiene ahora 21 años su madre tiene la esperanza de poder ganar lo suficiente para ofrecer a su hija una buena educación será la primera persona de su familia que irá a la universidad otros buscan su oportunidad económica en la construcción en alguna de las 20.000 obras en curso estos obreros antes eran ricos granjeros de las provincias del norte en la actualidad comparten el sueño de ganar lo suficiente para poder ir de compras a Nanjing Road la calle más elegante de la ciudad todos los días más de un millón de personas desbordan sus aceras la abundancia ha convertido a Shanghái en la meca del materialismo aunque la mayoría de sus habitantes no son cristianos han adoptado la Navidad como una forma simbólica de acabar con 50 años de austeridad a pesar de que la pujanza económica de la ciudad parece no tener fin Shanghái se enfrenta a la misma problemática que Estambul y la ciudad de México su rápido crecimiento demográfico y desarrollo incontrolado con frecuencia son la causa de problemas medioambientales de gran envergadura casi todas las mañanas de la imponente línea del horizonte de Shanghái parece descolgarse una especie de niebla tóxica producida por el uso de carbón de baja calidad como principal combustible para cocinar la carefacción y en las fábricas en los últimos tiempos desde que las bicicletas han sido sustituidas por automóviles y autobuses la contaminación atmosférica se ha agravado aún más para aliviar el problema han entrado en vigor limitaciones respecto a la posesión de automóviles y normativas más estrictas en cuanto a las emisiones de las fábricas las autoridades de Shanghái también están tomando ejemplo de otras metrópolis poco a poco la ciudad está reconstruyendo sus infraestructuras empezando por la red de transporte público y un nuevo servicio de metro asimismo las nuevas autopistas contribuyen a reducir los atascos además de conectar Shanghái con las zonas industriales y ciudades dormitorio de los alrededores por otra parte como todas las demás ciudades Shanghái sufre una grave problemática respecto a la escasez de agua y el tratamiento de las aguas residuales Suzu Creek es un antiguo canal que atraviesa el centro de Shanghái todos los días miles de barcazas transportan comida y materiales de construcción para la ciudad ahora también es una gran cloaca en la que se vierte gran parte de las aguas residuales sin tratar de Shanghái este problema se ve agravado por cantidades ingentes de contaminantes procedentes de vertederos de residuos sólidos y de las fábricas que flanquean el canal estas condiciones son inaceptables en una ciudad en pleno auge económico al igual que en la ciudad de México se está trabajando en la construcción de una serie de conectores a los que irán a parar las aguas residuales de Shanghái en lugar de vertirlas en zonas naturales similares al valle de Mezquital o el estrecho del Bósforo el agua será tratada y su destino final será el mar en Shanghái también se está intentando mejorar la calidad del agua potable la primera planta depuradora de la ciudad entró en funcionamiento hace ya más de un siglo en un principio el agua potable de Shanghái provenía del río Guampú en la actualidad estas instalaciones son incapaces de hacer frente a los niveles cada vez mayores de contaminantes presentes en el río a una distancia de aproximadamente 30 kilómetros de Shanghái el río Guampú se ve menos afectado por los residuos industriales en ese punto de su curso el gobierno intentó solucionar el problema mediante la construcción de nuevas instalaciones de toma de agua y una planta de bombeo sin embargo a medida que crece la ciudad su impacto en las zonas rurales circundantes cada vez es más grave parte de las tierras de cultivo más fértiles de China está siendo ocupada por las fábricas las vías fluviales y los acuíferos rurales cada vez se ven más afectados por la contaminación industrial tal vez el lugar en el que el impacto de Shanghái se hace patente en mayor grado es la cercana población de Suzu esta ciudad es famosa por sus antiguos jardines durante miles de años Suzu ha sido una de las sedes del tradicionalismo y la espiritualidad su antiguo sistema de canales es uno de los bienes más preciados pero el rápido crecimiento de Shanghái tiene un precio en esta foto de los pueblos cercanos a Suzu tomada hace 10 años desde un satélite las zonas verdes indicaban la existencia de actividad agrícola en una fotografía más reciente las zonas en rojo son reveladoras del desarrollo urbano y de la espectacular pérdida de terrenos de cultivo en la actualidad de las autoridades de Suzu se esfuerzan por conservar el barrio histórico de la ciudad como ejemplo de algunas de las medidas tomadas han entrado en vigor importantes restricciones con respecto a la construcción y algunas calles han sido cerradas al tráfico rodado sin embargo tal vez es demasiado tarde puesto que Suzu ya se ve sitiada por la expansión urbana industrial de Shanghái en Shanghái casi todos los espacios verdes han desaparecido hay una gran escasez de viviendas millones de personas viven hacinados en barrios que no presentan las condiciones adecuadas para muchos las calles son su hogar y las aceras su lugar de trabajo en tan solo dos décadas Shanghái albergará más de 20 millones de habitantes con el fin de controlar el crecimiento demográfico el gobierno pretende instaurar la política de un solo hijo por familia por otra parte las gentes de Shanghái inculcan a las generaciones más jóvenes un fuerte sentimiento cultural e histórico tienen la esperanza de que los jóvenes desarrollen sus propias estrategias para hacer frente a las necesidades medioambientales de la ciudad en los años venideros lo mismo sucedió en la ciudad de Nueva York hace ya más de un siglo en aquella época llegaron a Estados Unidos oleadas de emigrantes algunos de los cuales huían de problemas de carácter religioso o político aunque en su mayoría se veían atraídos por las grandes oportunidades económicas con el aumento vertiginoso de la población de la ciudad ésta se vio obligada a hacer frente a las cada vez más apremiantes necesidades de agua alcantarillado y transporte rápido en la década de 1930 la población de Nueva York sumaba 7 millones de almas desbancando a Londres como mayor ciudad del mundo desde el aire Nueva York ofrece un aspecto único sin parangón en este planeta rodeada por agua y construida en acero esta mega urbe funciona para los 20 millones de personas que viven en Nueva York y sus alrededores salvo algunos casos excepcionales la calidad del aire y el agua es relativamente alta y las aguas residuales en su totalidad son depuradas antes de abandonar la ciudad básicamente se pretende que la ciudad prospere y se desarrolle en sentido vertical y no hacia el exterior no interesa que sus habitantes huyan sino todo lo contrario conviene que la gente acuda y se instala en la ciudad puesto que esta ofrece la capacidad de gestionar los residuos con mayor eficacia y de aprovechar los recursos hídricos y naturales con más eficiencia que cualquier otro organismo de desarrollo social pero sobre todo Nueva York sigue atrayendo a mucha gente que pretende rehacer su vida una ciudad en la que más de la mitad de su población ha nacido fuera o desciende de emigrantes el mexicano que cruza el río grande llega a Texas y toma un autobús a Nueva York para buscar trabajo ejemplifica como se han forjado las señas de identidad de la ciudad el valor las perspectivas que mueven a un adolescente a venir hasta aquí y comenzar una nueva vida como ayudante de camarero en una cafetería constituyen la esencia de esta ciudad no es posible fracasar con toda esa fabulosa energía depositada en una ciudad la energía que alimenta a la ciudad de Nueva York puede verse claramente en barriadas como la zona sur del Bronx en un principio fue una comunidad de emigrantes irlandeses italianos y judíos en la actualidad sigue siendo un barrio lleno de vida aunque ahora la lengua dominante es el español no hace mucho el sur del Bronx era una metáfora de los problemas medioambientales de las zonas urbanas deprimidas la comunidad se vio asediada por la contaminación industrial se declaró el estado de ruina de sus edificios y de los sueños de sus habitantes que confusos y furiosos vieron como única salida el incendiarismo durante la década de 1970 la comunidad sufrió en un periodo de 7 años un promedio de 5 incendios diarios de hecho la gente que ha crecido aquí recuerda escuchar las sirenas y los camiones de bomberos a su regreso de la escuela preguntándose si no sería su casa la que estaba en llamas esa imagen ha quedado grabada con fuego en la mente de esas gentes como símbolo de lo que representa el sur del Bronx con el tiempo la ciudad devolvió el barrio a sus habitantes que comenzaron a reconstruir sus hogares por ejemplo por ejemplo aquí encontramos las cooperativas 811-827 que reciben la denominación de cooperativas de autoconstrucción y ayuda mutua la gente que participó en estas cooperativas en la década de 1980 comenzó a reconstruir sus hogares su esfuerzo el tiempo invertido en esta propiedad es su patrimonio de este modo la comunidad se organiza a través de un programa especial que permite a sus gentes vivir realmente el sueño americano la expresión sueño americano no significa gran cosa para la densamente poblada comunidad de West Harlem todos los días sus miembros deben hacer frente a graves abusos medioambientales el arte callejero refleja lo profundo de su frustración desde el aire cuesta distinguir los barrios ricos de Nueva York de los menos prósperos con la excepción de Harlem casi toda la zona costera de la ciudad está ocupada por exuberantes jardines allí donde acaban las zonas verdes empieza Harlem debajo de la calle más elegante de la ciudad Park Avenue una línea de metro discurre oculta a gran profundidad al llegar a Harlem el metro emerge repentinamente con un rugido aunque la pérdida de espacios verdes es un tema preocupante en comparación con el principal problema de Harlem es unanimidad la comunidad está angustiada por un grave problema sanitario esta esquina de Harlem en la que me encuentro es uno de los puntos más contaminados de la ciudad de Nueva York Harlem es una de las cuatro barriadas del norte de la isla de Manhattan en la que se concentran hasta siete estaciones de autobuses los autobuses utilizan gasóleo combustible que emite unas minúsculas partículas que llegan con mucha facilidad a los pulmones pero que no son tan fáciles de eliminar esto ha contribuido a la aparición de una verdadera epidemia de asma en Harlem con una incidencia tres veces superior al promedio de la ciudad de Nueva York la comunidad se considera zona catastrófica en cuanto a salud pública recientemente se han construido plantas de tratamiento de aguas residuales a lo largo del río Hudson aunque originalmente fueron planificadas para satisfacer las necesidades de uno de los barrios céntricos a petición de sus acomodados habitantes estas instalaciones se construyeron en Harlem al observar todas las instalaciones contaminantes existentes en la comunidad del norte de Manhattan como por ejemplo las terminales de autobuses y las plantas de tratamiento de aguas residuales hemos llegado a la conclusión de que somos víctimas de una injusticia medioambiental simplemente porque la mayoría somos pobres y de raza negra y por tanto menos influyentes desde el punto de vista político sin embargo gracias a los esfuerzos de líderes de la comunidad como Peggy Shepard las condiciones sanitarias están mejorando aunque lentamente se ha conseguido detener un plan para ampliar las instalaciones de tratamiento de residuos de la ciudad de Harlem pero la comunidad sigue luchando contra las desigualdades de carácter medioambiental al otro lado de East River en el distrito municipal de Brooklyn se ha producido un giro en temática medioambiental que afecta a un barrio humilde denominado Carroll Gardens en él los emigrantes más ancianos siguen aferrándose a su herencia europea los habitantes del barrio son en su mayoría emigrantes italoamericanos llegaron hasta aquí como resultado de un proceso que consistía en ir ascendiendo en la escala social económica y formativa para luego mudarse a los barrios residenciales de las afueras los primeros en llegar fueron los necesitados emigrantes irlandeses a los que siguieron los italianos pero en la década de 1960 y a principios de la siguiente surgió un movimiento social que pretendía cambiar la estructura social ¿por qué tenía que marcharse la gente? ¿por qué sentían la necesidad de trasladarse a los barrios periféricos? el principal problema era un canal navegable que atraviesa el corazón de Carroll Gardens Gowanus Canal desde el año 1860 se utilizó para el tráfico de barcazas y constituyó una de las bases del auge económico de la ciudad con los años el canal dejó de ser útil sus aguas ahora están contaminadas con la sospecha de que pudiera constituir una amenaza para la salud a principios de la década de 1980 la comunidad solicitó un análisis de las aguas del Gowanus Canal no quiero ni recordarlo de tan terribles como fueron los resultados se identificó la presencia de tipus fiebre tipoidea y una virulenta variedad de cólera por fin cuando esta palabra llegó a oídos de nuestros representantes conseguimos que empezaran a cambiar las cosas se presentó una petición de 458 millones de dólares para construir la planta de tratamiento Red Hook que entró en funcionamiento en diciembre de 1989 cuando corrió la voz sobre las operaciones de limpieza Carroll Gardens empezó a cambiar 250.000 personas viven a una distancia salvable a pie de este canal su potencial comercial es inmenso tiendas restaurantes cafeterías alojamientos servicios públicos paseos por el canal son algunos ejemplos que hacen perceptible el cambio en la actualidad nuevas oleadas de emigrantes se están instalando en este barrio en su mayoría jóvenes profesionales procedentes del interior de Estados Unidos atraídos por la promesa de un paseo marítimo y el encanto del viejo mundo en última instancia los habitantes de Carroll Gardens y por extensión de la ciudad de Nueva York no son distintos de los que viven en México Estambul y Shanghái su calidad de vida viene dada por su capacidad de hacer frente al cambio se calcula que en el año 2020 más del 60% de la humanidad vivirá en centros urbanos afortunadamente estamos empezando a comprender que las ciudades funcionan como sistemas unificados contamos con los recursos naturales para alimentar a todos los habitantes de la ciudad el aire y el agua necesarios y su gestión es eficiente el único modo de conseguirlo es hacer ciudades que funcionen asimismo se empieza a reconocer que los habitantes de las ciudades tienen derecho a las necesidades básicas tales como aire y agua en buenas condiciones de salubridad se trata de un asunto de derechos humanos de cuarta generación el derecho a la sostenibilidad conseguir el equilibrio entre el crecimiento económico y la salud de los ciudadanos puede constituir un conflicto difícil de resolver pero no cabe duda de la importancia de superar este desafío abandonan las pequeñas poblaciones con la intención de poder ofrecer una mejor educación a sus hijos mejores oportunidades laborales y más opciones más alternativas a pesar de todos sus problemas lo extraordinario acerca de las ciudades es que siguen siendo fuente de aprendizaje y la sede del intercambio de opiniones e ideas estos son los aspectos de una ciudad sana la ciudad que cuenta con estos elementos puede sobrevivir y puede ser sostenible los habitantes de las ciudades que han llegado atraídos por la promesa de una vida mejor tienen una obligación común renovada en cada generación que consiste en aportar nuevas ideas nuevas actitudes y nuevas perspectivas de futuro planeta tierra este es nuestro hogar el lugar en el que comienza la aventura del descubrimiento de la ciudad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.